El senador Alejandro Armenta Mier anunció en entrevista para Televisa Puebla que se anota y va con todo en las próximas elecciones para gobernador de la entidad. ¿Qué es el senador Alejandro Armenta? Los ciudadanos deben regresar a la normalidad democrática, por lo que comentó que tras recibir el apoyo de ciudadanos de diferentes partes de Puebla participará en la próxima contienda electoral. He decidido aceptar la invitación de cientos de ciudadanos simpatizantes del partido, de militantes que me encuentro todos los días en la Sierra Norte, en la Sierra Negra, en la ciudad, en la montaña, en el valle, que me invitan a participar. Armenta expresó que él confía en el Consejo Estatal de Movimiento Regeneración Nacional, Morena, y agregó que lo importante es que las personas que tienen derechos políticos los ejercen. El senador dijo que están muy entusiasmado y que con todo promoverá el trabajo, la dignidad y la inclusión porque lo más importante para Puebla es que haya estabilidad debido a que la mayoría de los ciudadanos busca esensatez, sensibilidad y decencia política. Los poblanos merecemos vivir en paz y que el gobierno nos haga felices facilitando los derechos y la felicidad a los poblanos. Armenta aclaró que las próximas elecciones son un nuevo proceso extraordinario en donde todos aquellos que sean mexicanos pueden aspirar legítimamente a la gubernatura de Puebla. He estado escuchando muchas voces en el estado que me invitan a participar, y hoy les digo a ellos vamos a trabajar en unidad y vamos a solicitarle a los partidos que inicien su proceso. Tras asegurar que lograrán el mayor consenso, Alejandro Armenta pidió a la población que respalde al presidente Andrés Manuel López Obrador porque está enfrentando la corrupción y no intervendrá en el proceso electoral. Cuando camino las calles de Puebla encuentro a personas que me gritan vamos, Armenta, es la hora. Alejandro Armenta explicó que participará en la contienda electoral aunque la coalición Juntos Haremos Historia, integrada por el Partido del Trabajo, PT, Encuentro Social, PES y Morena, decida que se realice una consulta, un plebiscito o una encuesta para definir al candidato, por lo que aseguró que su objetivo es servir a los poblanos. Con información de la entrevista de Televisa Puebla Foto, tomada mediante captura de pantalla anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.